Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Desde que Rocío Carrasco reapareciese en televisión en marzo de 2021 con su serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, gran parte de su familia mediática ha apelado a la ya fallecida Rocío Jurado asegurando que todo esto lo que hace es manchar su nombre y que se echaría las manos a la cabeza por todo lo que su hija está ahora contando sobre su familia, no dejándola en muy buen lugar. En cambio, la también hija de Pedro Carrasco asegura que la realidad sería totalmente diferente, ya que la más grande conocía perfectamente el sufrimiento que está ha vivido durante tantos años por Antonio David Flores, mi madre era conocedora de que Antonio David me maltrataba, reconocía en su entrevista en el programa de Ana Rosa, asegurando también que puedo desmotar todo lo que digo, sin miedo al que ella llama el ser. Por ello, Rocío Jurado estaría muy orgullosa de todo lo que ha contado ya públicamente, de la parte que ya se sabe, de lo que yo he pasado con el ser y de todo lo que ella ha vivido y todo lo que ha sucedido. Después que yo he hecho el documental y se ha sabido la historia, ella estaría orgullosísima de mí por haber sido capaz de hablar, de enfrentarme, de vencer el miedo y por un montón de cosas al comprobar que mi testimonio y mi valentía, que hacía tiempo que no tenía, ha ayudado a mujeres a darse cuenta y a plasmar una realidad importante y dar voz a lo que es el maltrato psicológico y la violencia vicaria, reconocía emocionada y orgullosa. Mi madre era conocedora de que Antonio David me maltrataba, un orgullo que también tiene ella de sí misma al poder ahora salir a la calle sin el medio antes llegó a vivir, hoy a la calle salgo de una forma muy diferente. Vengo de estar encerrada o de ir a sitio donde me era confortable y con personas de mi confianza. Vengo de que me insulten por la calle y me tenga que ir llorando o que me insulten en una cafetería. Vengo de eso a que, de repente, siento el apoyo y el cariño y las miradas cómplices y empuje. Y eso también es lo que te da fuerza para seguir en el proceso de recuperación y saber que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si está aportando a la sociedad lo más mínimo, lo estoy haciendo bien. En cambio, de lo que todavía está por venir en el nombre de Rocío, si estuviese viva posiblemente nada de esto hubiese ocurrido, y por la parte que viene ahora, si ella estuviese viva nada de lo que se va a mostrar no habría ocurrido. Pero como no está, ese dolor va a ser con esa familia mediática que no hubieran tenido narices a hacerlo hicieron conmigo si estuviera viva. Por desgracia, lo que sí ocurrió cuando ella estaba viva fueron los errores que asegura haber cometido con sus hijos para que acabasen viéndose con su padre, esos errores que yo cometí con mis hijos fue cuando estaba viva y ella fue una de las personas que me decía, estás cometiendo un error. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.